Grabar en la computadora. Ahora sí que sí. Entonces, bueno, hoy día los quise invitar porque habíamos programado con la doctora Mena a hacer esta presentación. A propósito de que es un tema que yo creo que es algo que no revisamos muy en profundidad durante la beca, sino que los vamos viendo en la medida que van surgiendo casos y estos casos, como son infrecuentes, probablemente quedan un poco más rezagados en cuanto a lo que vamos avanzando con el estudio. Así que el tema de hoy son algunos errores innatos del metabolismo, principalmente aquellos que son de presentación neonatal. Y vamos a... Perdón, perdón por eso. Estoy en reunión, doctora, perdón. Perdón por eso. Así que voy a presentarles algunos errores innatos del metabolismo que acotamos a algunos temas en particular que van a ser galactosemia, la fenicetonuria y algunas asimias organicas. ¿Ya? Entonces, partamos. ¿Qué son los errores innatos del metabolismo? Tenemos que son enfermedades individualmente infrecuentes, pero que colectivamente son muy frecuentes. Muchos de estos son tratables restaurando idealmente la homeostasis de la vía metabólica que se ha interrumpido. Y el primero fue descrito por el doctor Garrott ya en 1902, que fue la alcaptonuria, que es un trastorno del metabolismo de la tirosina, y la fenilalanina, que como característica tiene que la orina se torna marrón oscura, incluso medio negruzca, al contacto con el aire. Y el doctor Garrott lo que propuso tras sus observaciones y su investigación es que un gen determina una enzima, y esto podría estar afectando estas vías metabólicas. Entonces, si seguimos esta línea de pensamiento, tenemos que son enfermedades monogénicas, que son en su mayoría además herencia autosómica recesiva, y la alteración de un gen va a producir un defecto enzimático que conduce a las alteraciones bioquímicas características y a un fenotipo que es desadaptativo. Ya esto puede deberse a la falla de un transportador o modificadores post-transcripcionales de la expresión génica, ya sea una enzima, pero también después se fue viendo que no solamente son de una enzima, sino que también pueden ser de cofactores que estén involucrados en la vía metabólica. Se calcula que existen actualmente ya al año 2010 más de 700 tipos de errores innatos del metabolismo y su prevalencia global es de un caso por cada 600 recién nacidos. Sin embargo, a pesar de tratarse de enfermedades genéticas, solo un número muy limitado se manifiesta en el periodo de recién nacido o en la primera infancia, y se habla que posiblemente sean menos del 50% de los casos. Y algunas de ellas no se hacen patentes sino hasta la edad adulta incluso. Además, no necesariamente vamos a tener dentro de un tipo de alteración de una enzima la misma manifestación clínica, sino que va a depender del grado de actividad que tenga esta enzima, las manifestaciones que va a tener en un futuro. Entonces cuando uno empieza a investigar todo esto y empieza a darse cuenta que las vías metabólicas son un poco complejas, ¿cierto? Vemos este como el mapa del metro metabólico en que vamos a tener, por un lado, el metabolismo de los carbohidratos, si lo queremos separar y tratar de ordenar de alguna forma, el metabolismo de la respiración celular, aminoácidos, el metabolismo de las vitaminas y cofactores, de los lípidos, y de los nucleótidos y proteínas. Pero cuando empezamos a interiorizarnos en esto, nos damos cuenta de que no es tan bonito y sencillo como parece a simple vista, sino que se va haciendo cada vez más complejo en la medida que vamos viendo las vías metabólicas e incluso más complejo. Y ahí nos podemos empezar a desesperar, que fue un poco lo que me pasó cuando me metí en el tema, pero después uno mantiene la calma y busca la forma de analizarlo de una manera más simple. Entonces lo que vamos a tener al tratar de analizarlos más globalmente es que podemos tener errores innatos que conducen a la enfermedad por acumulación de un sustrato tóxico que está aproximado al bloqueo metabólico, también podemos tener una deficiencia del producto distal a este bloqueo, o una desviación del sustrato hacia una vía alternativa. Cuando empezamos a tratar de clasificarlo nuevamente, que como vimos ya es bastante complejo, podemos tener enfermedades de moléculas pequeñas o de moléculas grandes. Las de moléculas grandes en general van a ser las enfermedades de depósito o los trastornos congénitos de glicosilación, que no van a ser el objetivo de esta presentación. Y vamos a tener en el caso de las enfermedades de moléculas pequeñas la acumulación de metabolitos tóxicos, trastornos por deficiencia del producto o desórdenes del metabolismo de metales que son ya un poquito menos frecuentes. En el caso de la acumulación de metabolitos tóxicos, tenemos las asidemias orgánicas, que es uno de los temas que vamos a tocar hoy. Desórdenes del ciclo de la urea, aminoacidopatía, desórdenes de la oxidación de ácidos grasos y desórdenes de las curinas y pirimidinas. Pero vamos a ver que no es tan sencillo de clasificar de esta forma, porque incluso en algunas vías podemos tener combinación de algunos metabolitos y vías enzimas. Entonces cuando tratamos de poner nombre y apellido a cada uno, se hace una lista cada vez más grande y así es como llegamos a la imagen que les había mostrado previamente de este gran mapa metabólico. Entonces, dentro de los errores innatos del metabolismo vamos a tener, como les decía, las enfermedades por defecto de la síntesis o catabolismo de moléculas complejas, enfermedades por acúmulo de sustancias tóxicas, que es donde nos vamos a centrar hoy día, en este caso la fenilcetonuria, las aciduras orgánicas y la galactosemia, y enfermedades por déficit energético, que también son otros tipos de patologías. El diagnóstico general de los trastornos de errores innatos del metabolismo es complejo porque el gran número de errores que existen, diferentes, y son resultados de distintos grados de déficit enzimático, como les decía previamente. Por lo tanto, van a tener distinta expresión clínica, también según el grado de déficit enzimático y según la edad. Y la mayoría son de herencia autosómica recesiva. En cuanto a los aspectos clínicos, se distinguen clásicamente cuatro formas de presentación clínica. La primera son los síntomas agudos en el periodo neonatal. La segunda, los síntomas agudos y recurrentes del inicio más tardío. Síntomas crónicos y progresivos. Síntomas específicos y permanentes que sean característicos de los errores innatos del metabolismo. Inicialmente, en el periodo neonatal, los síntomas agudos, como ya sabemos, es la mayoría de las manifestaciones en el recién nacido son inespecíficos. Pueden tener rechazo a la alimentación, vómitos explosivos, apnea, o episodios que aparentemente ponen en peligro la vida, como los altes en el periodo ya de lactante. Compromiso de conciencia, que va a ser variable desde el letargo y somnolencia hasta el coma profundo. Pueden haber también convulsiones, compromiso hemodinámico, edema cerebral, hemorragia intracraniana, incluso la muerte del paciente. Cuando son síntomas agudos y recurrentes de inicio más tardío, después del periodo recién nacido en relación a cambios nutricionales o la presencia de infecciones, pueden desarrollarse. Y en el caso de los adolescentes o adultos jóvenes, van a haber gatillantes, que puede ser un exceso de ingesta de proteína, laminartia, cirugía, o algún grado de estrés metabólico que sea importante para el paciente. Y en cada episodio pudo ver desde una mejoría espontánea hasta una muerte inexplicada. Durante el periodo, entre las crisis, el paciente es aparentemente una persona que vive su vida normal y bioquímicamente también puede estar con todos sus exámenes dentro de rangos normales. Se debe descartar un error innato del metabolismo en casos de compromiso de conciencia que no queda muy clara la causa. Encefalitis, jaquecas, intoxicaciones, especialmente cuando el paciente presenta cetoacidosis, hiperamonemia o acidosis láctica, en que no se logra identificar una causa clara. Cuando los síntomas son crónicos y progresivos, muchas veces pueden pasar inadvertidos por años y podemos encontrar síntomas que pueden ser más bien vagos. Gastrointestinales, como anorexia, vómito o retraso de crecimiento. Esto lo podemos ver en el seguimiento de los pacientes en su periodo inicial de la vida. Síntomas neurológicos, podemos ver retraso del desarrollo psicomotor, convulsiones, trastornos motores y cognitivos. Y esto va a ser la presentación más habitual. Niños que desarrollen esto en el largo plazo, incluso en la época adolescente. Y vamos a tener también síntomas específicos. Y permanentes característicos de los errores innatos del metabolismo, que vamos a obtener hallazgos principalmente como miocardiopatía dilatada o hipertrófica, hepatosplenomegalia, alteraciones del cristalino, que ahí vamos a ver algunas características, o algunas dismorfias que pueden orientar a trastornos específicos. En el caso de las presentaciones que son de forma prenatal, hay algo muy interesante que encontré, que no se me habría ni siquiera pasado por la mente, es que, por ejemplo, se ha asociado la presencia de síndrome de gel con defectos de beta-oxidación de ácido grasos en el niño en gestación. Y eso también es algo que, en realidad, ahora que lo sabemos, quizás le podemos poner más atención, pero probablemente probablemente no se nos habría pasado por la mente. Y las convulsiones intraúteros pueden deberse, por ejemplo, a déficit de perióxina, cosa que también es bastante interesante. Pacientes con el mismo defecto enzimático, incluso con la misma mutación, hay que siempre tener presente que pueden presentar formas, ya sean clásicas de una enfermedad, o no manifestar ningún síntoma. ¿Ya? Esa es la dificultad. En cuanto a la clínica, esto lo voy a pasar más o menos rápido, pero se los voy a dejar, obviamente les voy a mandar el artículo de donde los saqué, porque me parece que es una lista grande, pero que hay que tener en cuenta. ¿Ya? Entonces, podemos tener, en el caso de un paciente con insuficiencia hepática, por ejemplo, galactosemia, que es uno de los temas que vamos a hablar, cómo tener hepatosplenomigalia, y siempre pensar en los niños que tienen síntomas neurológicos, porque van a ser una de las principales manifestaciones de estas enfermedades, enfermedades, ¿ya? Un deterioro neurológico progresivo, en el caso del lactante, que puede llegar incluso a tener opistótonos en el caso de algunas patologías, hipotonía, esto no lo vamos a ver quizás, pero la sordera, o la sospecha que podamos tener para poder hacerle un seguimiento al paciente, va a ser importante, porque también puede estar en relación a algunos síndromes. Sintomatología renal, y aquí, esto de la semiología, ¿cierto? que se ha ido perdiendo un poco la orina, las características de la orina, el olor de la orina, ¿cierto? Como les contaba la captonuria, que se pone esta orina como marrón, negruzca, y los olores característicos, aquí, olor a gato, a pipí de gato, en el fondo, a pies sudados, son cosas súper como sutiles, de que hay que ir a fijarse, ¿ya? Olor a pescado, a curry, a col, cocida, a ratón, son algo que, yo creo que hasta el momento en que a uno no le toca olerlo, o vivirlo, o sentir las cosas, no se te quedan grabadas en la mente, pero tener en cuenta estas cosas como medidas alocadas quizás para los que no las hemos vivido, de ir a buscarlas o pensarlas, ¿ya? De la parte cardiovascular, insuficiencia cardíaca, arritmias, las cardiomiopatías, ¿cierto? Síndrome de muerte súbita en el lactante también es algo importante, sobre todo cuando tenemos hermanos que han tenido este antecedente, síndrome de Reyes, crisis de deshidratación frecuente con cetacidosis o con disfunción renal, fotosensibilidad, hiperlaxitud, alopecia, a ciertos casos, siempre llaman más la atención, catarata, en la parte de los síntomas oculares, retinitis pigmentosa, apacidades colneales o queratitis. Y como ven, el abanico es súper amplio, trastornos hematológicos, crisis recurrentes de dolor abdominal, esto aquí es como clásico de los adolescentes o de los escolares, ¿cierto? Que llegan que les dole la guatita súper seguido, pero de repente si tienen más cosas hay que ser un poco más mal pensados. Alteraciones óseas, alteraciones musculares y como les decía, hoy día para no extendernos tanto porque como vieron ahí el listado puede ser súper largo, nos vamos a enfocar en la galactosemia inicialmente, después vamos a hablar un poquito de la ferinicetonuria y de algunas asidemias orgánicas puntuales. En cuanto a la galactosemia, vamos a tener que es una enfermedad autosómica recesiva, un defecto metabólico del metabolismo de la galactosa que puede tener tres variantes que van a ser por déficit o alteración de la galactosa a una fosfato uribiristranferasa o GALC por alteración de la galactoquinasa que es la GALC1 o por la alteración de la galactosa 4-epimerasa que es GALC. La incidencia general de la galactosemia se ha visto entre 1 a 60.000 a 1 a 33.000 recién nacidos. Y acá les dejo este esquema en el fondo del metabolismo de la galactosa que es el que se va a ver alterado en esta primera fase enzimática su segunda etapa o la tercera etapa acá como ven vamos a tener si falla GALC o GALC en cuanto a lo que es la transformación de la galactosa finalmente en glucosa. ¿Ya? Entonces la galactosemia clásica o tipo 1 ¿Y eso vale de puro ignorante puede estar alterada? ¿Cómo? Sino que puede estar alterada cualquiera de las tres. Puede estar alterada cualquiera de las tres y según la que está alterada vamos a tener el tipo de galactosemia que nos va a dar. ¿Ya? Entonces en la clásica que es la tipo 1 es la forma más común y la más grave de la enfermedad y vamos a tener deficiencia de GALC que era la primera enzima involucrada en el metabolismo de la galactosa. ¿Ya? Los síntomas van a ser más severos en la forma clásica en que hay poca o nula actividad franca de esta enzima y en ese caso la acumulación de galactosa va a ser mucho más importante. ¿Ya? Y también puede darse en casos en que haya algo de actividad enzimática síntomas más leves y esto se le llama la variante de Duarte que también la vamos a ver ahora con un poquito más de detalle. Esto va a producir acumulación de galactosa unofosfato, galactosa libre y galactitol en sangre que son los productos que deberían estar siendo metabolizados por esta enzima y van a producir alteraciones hepáticas renales y cerebrales. ¿Ya? En esta forma clásica la vamos a ver que se presentan recién nacidos que generalmente son niños adecuados para la edad gestacional y que una vez que inician la lactancia materna comienzan a perder peso. Entre el tercer y cuarto día empieza a aparecer rechazo a la alimentación, puede aparecer vómitos, ictericia, letargia e incluso ya verse hepatosplenomegalia, edema y hasta asitis en el paciente. Posteriormente en el transcurso del tiempo puede aparecer daño renal y sepsis. Voy a aprovechar de sacarme la mascarilla un ratito aprovechando que estoy sola y que junto con la en el fondo va a aparecer este daño renal, pueden aparecer sepsis y con la insuficiencia hepática pueden incluso producir la muerte del niño. Y también en este cuadro pueden aparecer cataratas que van a ser un poco más tardías en días o semanas. En la variante Duarte que es esta variante en que yo tengo algo de actividad de esta enzima, tengo el déficit parcial de entonces de la GAL y los pacientes pueden ser incluso asintomáticos y se detectan solo con pruebas de pesquisa neonatal como el screening neonatal ampliado. Si al administrar leche después de una semana el niño presenta aminoaciduria normal y no se detecta esta GAL 1P en glóbulos rojos se debe reinstalar o reinstalar la alimentación normal. Ahí vamos a ir viendo un poco del manejo también más adelante. Entonces en esta galactosemia clásica el tratamiento va a ser inicialmente eliminar la lactosa y la galactosa en la alimentación del niño en el que tengo sospecha clínica y esto tiene que ser incluso antes de confirmar el diagnóstico requiere un alto índice de sospecha obviamente. La actividad de la enzima de la galactosa 1-fosfaturidil transferasa no se va a alterar por la restricción nutricional así que es importante sacar toda la lactosa hacer el examen confirmar el diagnóstico mientras estamos con una nutrición sin lactosa y galactosa. En la forma clásica vamos a ver que existen tablas y existe un montón de información de los tipos de alimentos que pueden consumir los pacientes con galactosemia y cuánto es el contenido de galactosa que tiene cada alimento por cada 100 gramos y entonces vamos a tener que se permiten en la forma clásica alimentos con contenido de menos de 5 miligramos por 100 gramos de alimento y en la forma duarte es más laxo este valor y pueden ser hasta 20 miligramos por 100 gramos de alimento es medio enredado de aterrizar como con estos datos ya pero si ustedes van revisando y profundizando existen estas tablitas que nos van a decir que alimentos son los permitidos y los prohibidos y si miramos acá en cuanto a la leche y sus derivados vamos a ver que dentro de los alimentos permitidos están las fórmulas de soya y las hidrolizadas de arroz y fórmulas elementales entonces nosotros ahí se los voy a mostrar pero vamos a poder jugar con este tipo de fórmulas lácteas inicialmente ya entonces la dieta trata de eliminar radicalmente todo alimento que contenga galactosa y galactosa ligada a otros nutrientes que también es importante tales como las leches animales origen de vaca de cabra de lo que sea alimentos preparados con lácteos vísceras porotos lentejas dátiles y frutos secos después tenemos las galactosemias tipo 2 cierto que si se acuerdan en el primer esquema que les mostraba era de la galactosa quinaza es más leve que la tipo 1 porque obviamente no voy a tener una acumulación tan precoz de estos metabolitos y el síntoma principal es la catarata la deficiencia de esta enzima se debe a mutaciones en el gen y también va a ser actividad variable después tengo la galactosemia tipo 3 que puede ser leve o moderada también y hay una deficiencia de la galactosa primerasa por mutaciones en el gen que la codifica y en el caso de la galactosemia tipo 2 el cuadro clínico va a ser por presencia de cataratas principalmente distinguidos sin existir compromiso necesariamente de ningún otro órgano y aquí hay un defecto en la enzima que es encargada de transformar la galactosa en galactitol y este metabolito es el que se va a acumular en el cristalino causando edema y desnaturalización de las proteínas del cristalino y lo pone opaco la dieta nuevamente sin lactosa galactosa y sus derivados y disminuye la presencia de las cataratas pero no la elimina al 100% estos niños toleran pequeñas cantidades de galactosa proveniente de verduras y leguminosas y el objetivo de galactosa en sangre en el fondo es menos de 140 milimol por mol de creatinina y aquí también se puede medir el galactitol unario que tiene que estar en este rango objetivo de menor a 31 milimol por mol de creatinina sin embargo las complicaciones parecen ser independientes de la dieta y aquí hay algo también súper interesante que al parecer la placenta produciría galactitol en forma endógena entonces podría haber una acumulación ya desde el periodo prenatal y podríamos tener daño precoz sobre el cerebro ya a nivel prenatal o postnatal inmediato y que se va a evidenciar no en el periodo recién nacido sino que ya en niños mayores por aplicación de pruebas que discriminan mejor a esa edad el nivel de desarrollo psicomotor y aquí vamos a tener una disminución del coeficiente intelectual que se va a hacer más evidente con la edad aparición de ataxia en la adolescencia retardo del crecimiento y en niños ya más grandes puede haber amenorrea primaria o secundaria por un hipogonadismo hipogonadotráfico que es lo mismo que está resumido en esta tablita ¿ya? después tenemos la galactosemia tipo 3 que va a ser por la deficiencia de la epimerasa ¿cierto? con una acumulación de galactosa 1-fosfato o uridin uridin difosfato de galactosa y va a haber un déficit subtotal que recuerda a la clínica de la galactosemia clásica y podemos tener también formas leves que pueden ser asintomáticos y no presentan alteraciones bioquímicas en este caso pueden ser detectados solo en el periodo neonatal las formas graves y van a presentarse igual que en la forma clásica con vómitos gistericia hepatomegalia cataratas y puede haber hiperaminoaciduria y galactosuria entonces el diagnóstico lo vamos a poder hacer tenemos muchas posibilidades pero en el fondo vamos a poder tener cuerpos reductores en orina positiva proteínas en orina positiva aumento de la bili ya sea directa o indirecta aumento de las transaminasas alteración de las pruebas de coagulación cierto por las alteraciones hepáticas que va a producir hipoglicemia también que esto va a ser súper importante acidosis metabólica hiperclorénica hiperfosfatemia aminoaciduria generalizada y anemia y en el caso de los pacientes en los que cursen con una encefalopatía por ejemplo en los que se decía hacer una resonancia se puede detectar un pic del galactitol mediante la evaluación de estas resonancias con espectrometría y los pacientes con galactosemia clásica y variante clínica que no han sido tratados y presentan niveles plasmáticos de galactosa mayor a 10 miligramos por decilitro son los que se van a a ver como más fácilmente a detectar más fácilmente y el tratamiento acá tenemos les puse algunas fotitos de las alternativas de leche la leche puede sustituirse por una leche especial en general la lactosa se va a sustituir por fructosa glucosa o lactodextrina y las proteínas pueden ser que proceden de la leche de vaca se cambian por leche de soya ya las perdón ahí me me cambié ahí sí las fórmulas en base a proteína de soya van a ser la elección y estas no van a contener lactosa también podemos usar fórmulas elementales en que las proteínas se sustituyen por aminoácidos para facilitar su absorción y también fórmulas hidrolisadas de arroz eso hasta ahí ¿alguna duda? no todo clarito ya vamos entonces con el siguiente esto es un poco denso así que por eso voy tratando de hacer algunas pausitas ya después vamos con la fenilcetonuria que es el siguiente trastorno que vamos a a conversar este va a ser el trastorno más prevalente causado por errores innatos de los aminoácidos va a haber una mutación en el gen de la penil alanina hidroxilasa y el 1 a 2% van a ser por un defecto del sistema del cofactor de esta enzima siendo el más frecuente el déficit de dihidroteridina reductasa perdón pero es que es muy difícil el BH4 ¿ya? a ver que no tengo audio ay ay ya doctora vamos a incorporarnos a la galactosemia ay ya vamos a volver sí volvamos a la galactosemia ¿a cuál volvemos? no es el final porque quería hacer unos comentarios generales ya a la galactosemia ya y en general a las alteraciones metabólicas ¿me escuchan a la doctora? ¿me escuchan a la doctora? ¿me escuchan? ¿ahí? ¿se escuchan? ¿o escuchan? ¿no escuchan? sí se escucha ¿se escucha cortado? no se escucha ah ya ya super se escucha se escucha muy bien ya una cosa que quería señalarles es que el olor hay que buscarlo específicamente por ejemplo uno toma el pañal donde orinó el bebé cerrado lo abre y huele o una muestra de un frasco que esté cerrado y lo abre y huele porque son generalmente compuestos volátiles y entonces si huelen a una cosa que está abierta mucho rato va a haberse perdido en parte la percepción del olor y en otra parte no en todas las enfermedades pero en alguna se produce característicamente más olor en el cerumen del oído entonces cuando uno sospeche que puede haber algo raro busquen olfateen como específicamente ovejita la otra es que si ustedes están sospechando de que puede haber una una galactosemia por ejemplo le toman un dextro y le sale un dextro altísimo vayan al envase y chequen si mide sustancia reductora o glucosa si mide sustancia reductora y sale altísimo le van a tomar una glicemia de ese niño y va a salir bajísima entonces y si resulta que en realidad mide glucosa oxidasa pueden estar en presencia de una diabetes no natal transitora ¿ya? y bueno lo otro es que como sería importante revisar un poco las alteraciones del ciclo de la urea porque son mucho más frecuentes y en la galactos en esto de que la galactosemia tiene estas presentaciones tan variadas una de las cosas importantes de repente es si ustedes tienen información de una madre que ha fallecido su niño por una sepsis a Echelichacoli por ejemplo no por ejemplo sino que específicamente son especialmente susceptibles a la sepsis por Echelichacoli y si la presentación fue súper aguda con un déficit muy marcado a lo mejor no alcanzaron a sospechar de que había algo más que este cuadro séptico que después aparece con cultivos positivos y la otra cosa importante es que la madre con galactosemia probablemente ya ha dejado tener una dieta tan rígida porque ya ha madurado su sistema nervioso central pero tiene que evitarlo porque su bebé puede ser parcialmente deficitario o puede sobrecargarlo mucho con galactosa entonces tiene que volver a ser régimen durante el embarazo chicos alguna pregunta aprovechen que está la doctora aquí si se les ocurren preguntas anótenlas y las vamos ¿cuántos casos han visto en el sótero? de galactosa mira de lo que yo he visto en el transcurso pero como en distintas partes debe ser unos cuatro casos un niño que del cual supimos porque era un prematuro que estaba en linares y estaba supuestamente en engorda y las técnicos dijeron ¿sabe? que cada vez que le damos la papa tiene pilo pilo piloerección se le paran los pelitos entonces hacía una hipoglicemia inmediatamente post-crandial y ese era el signo de su hipoglicemia y esa fue claro no era de estas glicemias de estas galactosemias catastrofales pero tenía una de estas mucho más leve pero cada vez que lo alimentaban con la leche hacía una baja y las técnicos se dieron cuenta que algo pasaba con esta guagulia también en un prematuro en alguna oportunidad que tuvo una hemorragia chatañana acelera esto no es de galactosemia pero es de orina olora para bebearse claro se veía comprometido neurológicamente pero todo el mundo lo atribuía a una hemorragia bilateral grado 4 que tenía y también las técnicos en alguna oportunidad dijeron este niño tiene un olor raro y ahí lo fuimos a oler y tú pusiste ahí el olor de curry como el olor del jarabe de arce pero no no es eso el jarabe de arce es como el azúcar quemada más bien o una mezcla entre chalcaca y azúcar quemada pero es así dulce seguimos chiquillos ya entonces ahora vamos a conversar un poquito de la fenilcetonuria que como les estaba contando es el trastorno más prevalente causado por errores innatos de los aminoácidos y se produce por alteraciones en el gen de la fenil alanina hidroxilasa no es el más frecuente no es uno de los más prevalentes no no es uno de y el 1 a 2% como habíamos dicho va a ser un defecto en este cofactor de esta enzima que es el BH4 que es el déficit de hidroxiteridina reductasa también es una enfermedad autosómica recesiva y su incidencia es más bien variable pero aquí destacar que en América Latina es un poquito más alta entre 1 en 25 unos 50.000 recién nacidas pero es súper variable entre entre las series que se han informado no hay una información oficial así como muy definitiva pero estos son los números que encontré más repetidos puede haber muchas mutaciones de esta enzima ya que no van a tener una repercusión clínica que son estas misens mutations y la posición y naturaleza de la mutación va a determinar el nivel de actividad de la enzima que es esta que está aquí que parece una mariposa a mi gusto los fenotipos pueden variar puede haber un aumento muy leve en las concentraciones de fenilalanina en sangre pero el fenotipo clásico más severo tiene una hiperfenilalaninemia que si no se trata puede dar como resultado una discapacidad mental profunda e irreversible entonces acá en este esquema se ve un poco como sería bien a grosso modo el metabolismo de la fenilalanina entonces tenemos la fenilalanina la fenilalanina hidroxilasa y su transformación hacia la tirosina mediante este cofactor BH4 ya también requiere de dentro de su metabolismo oxígeno molecular y hierro para poder hacer este paso hacia tirosina entonces la pérdida de la actividad de esta enzima va a producir un aumento de las concentraciones de fenilalanina como vemos acá y de las concentraciones esto puede generar que sean concentraciones muy altas que terminen siendo tóxicas en el cerebro y además una disminución de la tirosina que también va a ser deleteria el rango normal de las concentraciones de fenilalanina en sangre va a ser de 50 a 110 micromoles por litro y los niveles de fenilalanina antes de comenzar el tratamiento van a determinar el grado de severidad que tenga la patología del paciente la clasifican aquí es un poquito lo encontré un poquito complejo pero después de leerlo varias veces uno logra entender la hiperfenilalanilemia leve que va a ser de 4 a 10 miligramos por decilitro con tirosinemia normal y un nivel de actividad de la fenilalanina hidroxilasa de cerca del 50% después tenemos la fenilcetonuria leve que también tiene este mismo rango pero que toleran ingestas ya hay como que tenemos una restricción de la ingesta de fenilalanina que pueden ser obviamente más liberales que en los casos más severos pero hasta 50 miligramos por kilo día en la fenil ketonuria moderada vamos a tener que la fenilalaninemia va a ser entre 4 y 19 miligramos por decilitro con tirosinemia normal y el nivel de actividad de esta enzima va a ser entre 3 y 50% y en el caso de la fenilketonuria grave o clásica la fenilalaninemia va a ser sobre 20 miligramos por decilitro con tirosinemia baja menos de 2 miligramos por decilitro y el nivel de actividad de esta enzima va a ser menor al 1% en estos casos la restricción de fenilalanina en la dieta es mucho más estricta entonces una fenilketonuria no tratada porque es importante porque se asocia con deterioro intelectual progresivo acompañado de varios síntomas adicionales que pueden ser erupción eczematosa en el largo plazo podemos ver autismo en el paciente en un plazo no tan no tan extenso podemos tener compulsiones déficit motores problemas de desarrollo y comportamiento aberrante que van a ser ese junto con los síntomas psiquiátricos a menudo que se van a ir haciendo evidentes en la medida que el niño crece ya vamos a tener entonces aquí en este esquema vamos a tener retraso del desarrollo psicomotor o retraso mental a largo plazo hiperactividad algunas estereotipas trastornos de conducta puede tener paciente no solo trastorno del espectro autista sino que además puede haber un trastorno que vaya hacia una conducta más agresiva o agitación podemos tener convulsiones y tenemos que tener ojo cuando tenemos niños que presentan quizás una microcefalia que ya estamos viendo en un periodo más precoz y que evolucionan incluso con hipotonía o espasticidad en un periodo de lactante entonces estos niños que la padecen pueden parecer entre comillas sanos al nacer y empiezan a mostrar síntomas de alteración del neurodesarrollo más bien hacia los 4 o 6 meses ahí es cuando ya se hacen mucho más evidentes son frecuentes las convulsiones y uno de cada 4 niños las puede presentar en forma de espasmo durante los primeros 12 meses de vida también puede presentar hipotonía microcefalia espasticidad que eran los síntomas que les mencioné recién en cuanto a la piel es llamativo pero son muy pálidos incluso a veces pueden ser rubios y de ojitos claros porque la fenilalanina también está involucrada en el metabolismo que va a producir la melanina así que tienen como un déficit entre comillas de melanina y el cambio en el crecimiento corporal no se va a ver afectado y en general la estatura va a ser normal en estos niños también importante como mencionó la doctora de la galactosemia materna la fenilcetonuria materna que también va a tener un efecto teratógeno durante el embarazo y las mujeres que cursan un embarazo tienen que tener bien medidos sus niveles de fenilalanina porque si es sobre 5 miligramos por decilitro corren riesgo de tener un recenacido que pueden tener malformaciones pueden tener microcefalia ser pequeño tener cardiopatías congénitas e incluso retraso mental en cuanto al tratamiento va a ser importante la restricción dietética de la fenilalanina y va a ser siempre este el pilar del tratamiento un buen control metabólico que va a implicar tener concentraciones plasmáticas que van a ser diferenciadas según la edad del paciente en los primeros años que es lo que nos va a importar más a nosotros va a ser entre 2 y 6 miligramos por decilitro el objetivo y este también nos importa mucho porque va a ser importante si nos llegara alguna mamá que tiene este antecedente mujeres embarazadas deberían tener de 2 hasta 5 miligramos por decilitro de felilalanina en sangre y eso también va a ser importante otra cosa importante es que existe un programa de alimentación complementaria para los niños que tienen fenilcetonuria en el caso nuestro tenemos que los recién nacidos hasta los 18 meses 29 días van a recibir un sustituto lácteo sin fenilalanina y esto va a ser una fórmula exclusiva para la cárter yo no sé bien cuál es la fórmula que están dando actualmente pero encontré aquí algunas fotos de fórmulas que son libres de fenilalanina probablemente con la frecuencia que se da no nos va a tocar mucho acercarnos o incorporarnos a esto pero importante que sepan que también se los voy a mandar está este manual del programa nacional de alimentación complementaria que tiene este capítulo específico del PECA así como mini resumen para hacer una pausita tenemos que la galactosemia entonces va a ser un error del metabolismo de la galactosa que podemos tener formas clásicas que son más severas también formas más leves y de eso destacar la variante Duarte y las manifestaciones si bien pueden ser inespecíficas al principio también tenemos que son muy importantes las hepáticas gastrointestinales neurológicas y oftalmológicas el tratamiento va a ser la dieta de exclusión con estas fórmulas especiales que habíamos conversado y en el caso de la fenilcetonuria va a ser un error del metabolismo de la fenilalanina y su manifestación clínica también va a ser variable según el nivel de actividad de la fenilalanina hidroxilasa y el tratamiento también dieta de exclusión con fórmulas especiales y el pronóstico va a variar según la severidad y el manejo de la dieta que siga el paciente ya siempre sabemos que podemos dar las indicaciones pero no todos los pacientes las van a seguir y ahora perdón se me secó la boca un poquito ahora vamos a hablar de así a grosso modo de las acidemias orgánicas las acidemias o acidurias orgánicas son errores del metabolismo de aminoácidos de ácidos grasos de cadena infar y otros metabolitos y en cuanto a los aminoácidos estos son uno de los más importantes que tenemos que recordar la metionina treonina valina e isoleucina o MTBI y son algunas enfermedades que en su mayoría son autosómicas recesivas y se encuentran algunas ligadas al X pueden aparecer en la infancia y ser de inicio precojo durante la adolescencia e incluso tener inicios tardíos como vimos siempre son variables en su aspecto y con repercusiones neurológicas que van a ser desfavorables se han descrito más de 65 tipos distintos y en general se constituyen como patologías poco comunes dentro de este grupo de alguna de las más frecuentes está la acidemia propiónica y la metilmalónica pero está ahí vamos a ver la isopalérica y hay algunos más que también son más frecuentes en su presentación en general vamos a ver que las manifestaciones clínicas van a ser principalmente como una encefalopatía aguda que pueden tener o no manifestaciones sistémicas como signos de intoxicación metabólica los niños van a tener rechazo a la alimentación vómitos deshidratación compromiso de conciencia que también puede ser progresivo y llegar hasta el coma en general vamos a tener un paciente que puede estar muy hipotónico puede presentar convulsiones hipoglicemia cetoacidosis con aumento del aniongaz hiperharmonemia y así distintos trastornos metabólicos también en la parte hematológica pueden tener trombopenia leucopenia y a veces anemia también y la presencia de esta pancitopenia puede llevar a confundir el cuadro con una sepsis y eso va a ser importante los síntomas neurológicos van a ser progresivos y van a ir causando anomalías cerebrales permanentes en el caso de la acidemia propiónica se debe una deficiencia de la enzima propionilcoa carboxilasa que va a ser dependiente de biotina y esto va a ser súper importante porque va a ser un pilar de su tratamiento y su incidencia es de 1 en 100.000 recién nacidos y la acidemia metilmalónica va a ser una déficit o ausencia de la metilmalonilcoa mutasa que hay algunos textos que son más hacia la parte bioquímica que tiene formas mut cero o mut negativo o por defectos de las cobalaminas que van a ser estos cofactores que van a actuar en su en su vida enzimática y la incidencia es de 1 en 50.000 recién nacidas entonces vamos a tener que estos aminoácidos que habíamos conversado la isoleucina metionina treonina y valina también los ácidos grasos de cadena infar o un exceso de ácidos grasos poliinsaturados van a caer en esta vía metabólica para transformarse en propionilcoa pero que si no tengo una actividad adecuada de la propionilcoa carboxilasa o no tengo la biotina disponible para esta vía enzimática se va a acumular como ácido propiónico y siguiendo en esta misma línea metabólica la metilmalonilcoa ¿cierto? que si no tengo las enzimas posteriores que sería la metilmalonilcoa mutasa o la cobalamina o la B12 se va a acumular como ácido metilmalonilcoa acá les quise poner esto como un poquito más creo yo más didáctico ¿por qué es importante esto? porque toda esta vía metabólica ¿cierto? si ustedes se fijan a lo que me lleva es a la subsinilcoa en este caso que va al ciclo de Krebs y de las otras acidurias orgánicas que está la isobalérica y la isoblutárica también llevan finalmente a el ciclo de Krebs entonces finalmente voy a tener una alteración de este ciclo y si yo lo miro y hacemos el recuerdo a nivel mitocondrial si tengo una alteración del ciclo de Krebs voy a tener una alteración de todo el metabolismo de la mitocondria entonces voy a tener menos producción de ATP voy a tener alteraciones en la cadena respiratoria con aumento de los radicales libres ¿cierto? disminución de las defensas antioxidantes y aumento del estrés oxidativo voy a tener hipoglicemia ¿cierto? y acumulación de estos ácidos orgánicos todo esto si yo lo sigo como con la lógica de la fisiopatología voy a tener una alteración mitocondrial ¿cierto? que me va a llevar a aumento del estrés oxidativo y una disrupción energética y eso finalmente va a llevar a muerte celular y lo que más nos importa aquí también es la pérdida de neuronas ¿cierto? la muerte neuronal que va a causar finalmente el daño neurológico en el largo plazo es un artículo súper bonito que saqué del Nature entonces el diagnóstico se puede basar en la detección de perfiles característicos de ácidos orgánicos de la orina mediante procedimientos bioquímicos de separación y identificación de estos compuestos y por métodos también cromatográficos de espectrometría de masa eso ya es como suena como más complejo y en cuanto a su tratamiento el objetivo del tratamiento en estos distintos tipos de acidemias va a ser durante la fase aguda tratar de restablecer el balance metabólico disminuir los niveles plasmáticos de ácidos orgánicos y del amonio que se produce en sangre y evitar el catabolismo proteico endógeno y favorecer obviamente el anabolismo una vez establecido este balance metabólico la idea es mantener niveles plasmáticos de estos aminoácidos en rango adecuado tal que logremos un equilibrio para prevenir este catabolismo y promover el anabolismo entonces la vía de administración de la alimentación en estos pacientes puede ser nutrición parenteral o enteral según cada caso y se puede introducir fórmulas que sean libres de estos aminoácidos MTBI cuando se haya confirmado el diagnóstico y de forma lo más precoz posible la idea es que al cuarto o quinto día o cuando el estado metabólico lo permita se puede iniciar con proteínas de alto valor biológico natural como la leche materna o fórmulas maternizadas de forma progresiva ir aumentando de poquitito y evaluando en forma paralela amonio, gases y electrolitos ojalá una vez al día la idea es restringir entonces la ingesta de estos aminoácidos ¿cierto? metionina, treonina valina y sonducina con unas fórmulas especiales sin estos aminoácidos para evitar el catabolismo endógeno y la lipólisis y durante las crisis agudas estas pueden ser tan severas que incluso los pacientes pueden requerir diálisis peritoneal suspender las proteínas y algo súper importante durante las crisis o al momento de hacer el diagnóstico es iniciar el suplemento con vitamina B12 biotina y L-carnitina ya la suplementación con L-carnitina ahí la podemos se la podemos ver acá con 150-300 miligramos por kilo día la biotina 10 miligramos al día y la vitamina B12 en el caso de la metilmalónica 5 a 10 miligramos al día bioral o 1 a 5 miligramos al día vía intramuscula esto yo sé que es como bien específico pero tener una idea de que se puede suplementar y muchas veces cuando tenemos sospecha lo que me llamó la atención cuando tenemos sospecha de enfermedad metabólica la L-carnitina mal no le va a ser y podemos ayudar mucho a un paciente en el que tenemos una sospecha en este caso una acidemia orgánica y ya como para cerrar un poquitito para que no sea tan extenso recordar que tenemos este examen disponible que es la pesquisa neonatal ampliada que detecta más de 40 enfermedades metabólicas y que la muestra es en papel filtro desde las 40 horas de vida y el resultado está en tan solo 5 días hábiles entonces así como cortito y preciso mensaje final son enfermedades súper infrecuentes que requieren un muy alto índice de sospecha requieren de mucho de mucha semiología de lo que hablaba la doctora de observar al paciente el ver cómo reacciona cuáles son esas sutilezas que me hacen la diferencia y que no son tan habituales con los pacientes que vemos siempre entonces es súper importante así como nos sentamos a escribir mucho 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 sentarnos al lado del paciente a mirarlo a conocerlo a saber qué es lo habitual y qué no es tan habitual en ese paciente y el enfrentamiento multidisciplinario escuchar no solamente al resto del equipo médico sino lo que nos dicen las técnicos o lo que nos dicen las matronas las enfermeras también siempre prestarle ojo si te dicen que ven algo raro bueno a ver si es que yo también lo veo y que ese sea algo raro y el seguimiento nutricional de estos pacientes para ser indispensable para lograr un óptimo desarrollo dentro de lo que se puede lograr cuando el diagnóstico es precoz eso voy a dejar de compartir para que nos veamos todos si pueden pongan sus camaritas ¿cómo estamos? nos dejé muy mareado la situación de gel de la madre respecto a las alteraciones de oxidación de los ácidos grasos aparentemente por lo que uno ve en la literatura es en Australia donde hay más casos de ese tipo donde están más descritos la verdad es que el año 95 hicimos una reunión clínica acá en Opetricia sobre el tema y sin embargo en el día no no hemos tenido casos que se haya sospechado que realmente sea en ese caso bueno el recién nacido va a ser un homocigoto y y puede presentar la enfermedad esto es alteración de la oxidación de ácidos grasos de cadena larga así que no es muy probable que uno fácilmente haga el diagnóstico y lo otro es que respecto a la alteración de la oxidación de ácidos grasos de cadena media que es una de las enfermedades metabólicas descritas con frecuencia en algunos lugares del mundo lo único que va a pasar en el periodo neonatal es que estos niños sin tener como factores de riesgo van a presentar una hipoglicemia pero tardía no no de la transición propiamente tal de la vida de las moras siguientes del nacimiento sino un niño que que no logra alimentarse bien y que entonces debiera estarse alimentando un cuerpo cetónico o sea debiera recibir cuerpos cetónicos para no tener problemas como pasado el día y medio por ejemplo y y si ese niño hace una hipoglicemia sintomática importante a esas alturas uno debiera pensar en la posibilidad de de este diagnóstico y al menos hacerle una prueba de tolerancia al ayuno cuando se vaya porque pasa inmediatamente con el suero glucosado y después cuando no tiene ayuno no no vuelve a presentar pero posteriormente cuando como lactante hace un cuadro viral por ejemplo y se alimenta mal y entonces durante la noche no tiene suficiente glucosa y al día siguiente amanece en un coma hepático de estos tipos light ray hemos estado como alerta a ese diagnóstico acá en Chile pero no no nos ha tocado confirmar ninguno o sea a mí por lo que acá nos va a quedar pendiente entonces el ciclo de la urea sí el ciclo de la urea es súper importante porque es más frecuente que la acidemia y que la galáctea entonces ahí tenemos tema para una próxima sí ok chicos preguntas no sí al menos estás en silencio Jenny escribe hay que revisar los para el diagnóstico en algunos no te escuchan pero escríbela no te escuchamos nada creo que hay mucho ruido no yo decía que ahí me escuchas sí no yo decía que que claro que igual es un tema complejo que como llegar al diagnóstico no es tan sencillo como tú dices un alto índice de sospecha pero bueno eso eso era lo que quería decir tenerlo en mente siempre que tenemos un niño con alguna encefalopatía súper importante o sea el niño que se agrava postnatalmente siempre acuérdense primero infección segundo cardiopatía congénita ductus dependiente tercer diagnóstico enfermedad metálica en el fondo tenerlo siempre ahí presente no no olvidarlo hola doctor ya bueno chicos nos vemos si apareció el doctor yo me tengo que ir muchas gracias muchas gracias te paso estén bien voy a dejar de grabar chau chau